Simplemente otro día más Planando recuperarte La casa es como un infierno Que malo recuerdo Y yo en plan masoquista Deje todo tal cual Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Ojalá poder ese de a mi mente Y que no le de por ti Pero que quieres que le haga baby No te dé mentir Y un minuto Cada segundo Llevo hasta el punto De no poder respirar Cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad No como lo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Venga porfa dame otra oportunidad Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Andar y tu entero Ay, me da Ah, ah, ah Nada más la que tú me das Ah, ah, ah Pa'lante no puedo tirar Ah, ah Sé que lo hice mal No te de mentir Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo tan loco Por tu amor Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que lo siento Que te echo de menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida No pienses que yo te di por perdida No pienses que yo te di por perdida